En este vídeo verás un ejemplo de despido profesional, que ejemplifica cómo podemos regular las emociones en otras personas. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que él quiere que le diga a mis hijos? En esta empresa ganó un buen sueldo. Sin embargo, en el desempleo, ¿cuánto se gana? No voy a poder pagar la hipoteca ni las facturas. Vamos a acabar en la jurida calle. Y luego sin prestaciones. No sé, supongo que podré seguir ayudando a mi hija, que está enferma, como ya sabe. Los medicamentos, los medicamentos. No voy a poder pagar los medicamentos. Váyase a la mierda. Eso es lo que le diría a mis hijos. Que sus hijos le admiren le importa mucho. Sí, sí, bastante. Bueno, dudo que lo hayan admirado. Oye, estúpida, ¿no se supone que estás aquí para consolarme? No soy psicóloga, Antonio. Soy un despertador. ¿Sabe por qué los niños admiran a los atletas? Pues, no sé, porque se tiran a muchos modelos. No, por eso le admiran los adultos. Ellos les admiran, porque persiguen sus sueños. Pues, yo no sé jugar al fútbol, ni tampoco sé hacer un mate. No, pero sabe cocinar. ¿De qué estás hablando? Su currículum dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. La mayoría de los estudiantes trabajan fregando platos en un McDonald's, mientras usted trabajaba en un restaurante de lujo, para mantenerse. Después, fue a acabar la universidad y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 euros al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Veo gente trabajando a lo largo de toda su vida. Gente exactamente igual que usted. Siempre la misma rutina. Trabajar, trabajar y trabajar. Nunca un momento de felicidad. Ahora tienes una oportunidad, Antonio. Es como renacer. No lo haga por usted. Hágalo por sus hijos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.